¡Siete de punto de la mañana! Bienvenidos a la noticia primera emisión en este lunes 6 de febrero del presente año 2023, lunes de feriado electoral. Así es, pero todos estamos pendientes de cómo avanza ese proceso de escrutinio de actas. Ya sabemos que es más del 90% según lo que ha indicado el Consejo Nacional Electoral. Y precisamente por eso vamos a contactarnos a esta hora de la mañana con Jorge Salazar, que se encuentra en la delegación provincial. Jorge, ¿cómo estás? Muy buenos días. Por favor, danos todos los detalles de lo que se desarrolla allí en esa sede que queremos conocer. Adelante. Jorge, Adriana y amigos, ¿qué tal? Muy buenos días. Así es, precisamente en el Salón de la Democracia de acá de la delegación electoral del Guaya. Es importante indicar que de momento no se está sesionando, pues la sesión permanente de escrutinio, pues se efectuó un receso y se va a continuar a partir de las 8 de la mañana. También estuvimos presentes acá durante la madrugada y a diferencia de otros comicios, no hubo presencia de integrantes de movimientos políticos que vengan a cuidar el voto. Tampoco hubo, pues, disturbios, desmanes, como sí ha pasado en otras elecciones. Un ambiente de mucha calma. Lo que sí se observó fue a cientos de integrantes de diferentes recintos electorales, específicamente de los 540 recintos electorales de la provincia de Guayas, que llegaron, pues, para entregar las actas. Esto con la custodia, con el respaldo, pues, de Fuerzas Armadas y Policía Nacional. Y también decenas de camiones y buses que están todavía estacionados sobre la avenida Pedro Menéndez Gilbert, que trasladan cada una de las papeletas. Sobre esto y otros detalles más, nosotros les hemos preparado una nota y se las presentamos a continuación. Están fue la dinámica durante la madrugada de este lunes en las inmediaciones de la delegación electoral del Guayas en el norte de Guayaquil. Miembros de los 540 recintos electorales de toda la provincia llegaron hasta el centro de cómputo del CNE a fin de entregar las actas. En las vías circundantes a las instalaciones permanecían decenas de camiones que trasladaban las papeletas que iban a ser descargadas en las bodegas. Al menos durante estas horas no se permitió el ingreso de los medios de comunicación al Salón de la Democracia. Por parte del Departamento de Comunicación se informó que a las 4 de la mañana se ofrecería información sobre el escrutinio de las actas. Aún estamos a esperas de que sea proporcionada. En la página del Consejo Nacional Electoral se aprecia que en Guayaquil hasta el momento han sido procesadas alrededor del 94% de las actas. Colocando como virtual ganador al candidato Aquiles Álvarez de Revolución Ciudadana con más del 39% de los votos. Seguido por la candidata Cintia Viteri con el 30.31%. Informó Jorge Salazar. Y sobre el escrutinio de las actas es importante indicar que para la Prefectura del Guayas la candidata de Revolución Ciudadana Marcela Guiñaga obtiene hasta el momento el 93.05% de las actas procesadas y le sigue Susana González con el 25.53%. Alcaldía de Guayaquil se ha procesado hasta el momento el 93.54% de las actas. Aquiles Álvarez cuenta con el 39.75% de los votos. Seguido de Cintia Viteri con el 30.31%. Y luego le siguen Pedro Pablo Duarte y Jimmy Jairala. Esto de acuerdo a la información, a las cifras que se actualizan en la página del Consejo Nacional Electoral. Sobre el ganador virtual de la alcaldía de acá del puerto principal, Aquiles Álvarez. Es importante indicar que él tiene 38 años de edad. Pertenece a la Revolución Ciudadana. Y asimismo, pues, se propone, entre otras cosas, cambiar el modelo de gestión que el Partido Social Cristiano viene llevando a cabo desde 1992. Por 31 años, Guayaquil ha sido manejado por este movimiento político, junto con Madera de Guerrero. León Flores Cordero tomó el mando. Luego se lo pasó a Jaime Nebot, al que sucedió Cintia Viteri, que continúa siendo la alcaldesa. Me despido, no sin antes recordar que el 14 de mayo será la posesión de las nuevas autoridades que han ganado acá en estos comicios del 2023. Ojo, no se está sesionando. A partir de las 8 de la mañana se va a reanudar, pues, con este proceso para llegar al 100% de las actas escrutadas en la provincia de Guayas. Buenos días. Buenos días para ti también, Jorge. Gracias por tu reporte. Son las 7 de la mañana con 5 minutos, queridos televidentes. Y vamos a revisar a continuación un perfil de Marcela Aguiñaga, que sería la virtual ganadora de la Prefectura del Guayas, Jorge. Aguiñaga, ex ministra de Ambiente, ex segunda vicepresidenta de la Asamblea Nacional, que hoy se estrena en la Prefectura del Guayas, a través de este proceso electoral. De Marcela Aguiñaga es la carta de la Revolución Ciudadana Lista 5, un rostro conocido dentro del movimiento. Ha sido subsecretaria de Pesca, ministra de Ambiente y segunda vicepresidenta de la Asamblea. Un viaje a Bogotá, Colombia, amplió su visión sobre programas para ejecutar en Guayas. Eso que este programa básicamente lo que busca es llegar a los barrios muy cerca, donde no haya que tomar un bus, para que usted pueda tener asistencia médica, asistencia psicológica, asistencia legal, pueda tener servicios de, como ya hemos llamado también, de bienestar. Este es un modelo que ha permitido bajar la violencia, ha recuperado la autoestima de las mujeres. Y bueno, nos fuimos a ver cómo funcionaba y lo trajimos y lo implementamos en un piloto. Quiere reducir una brecha que afirma ha identificado entre la institución y los guayasenses. Cómo podemos generar desde el subsidio a los altos insumos que tiene, los costos de insumos que están altísimos para el sector productivo, que puede hacerlo la prefectura. Pero tampoco entienden los ciudadanos que la prefectura les corresponde, no solamente hacer vías, puentes, caminos vecinales, sino también fomentar el deporte, la actividad cultural. Así como el cuidado ambiental. Tenemos siete áreas protegidas en la provincia, recuperar la isla Santay, pedir las competencias al Ministerio del Ambiente. Si no quieren hacerlo, nosotros lo haremos. Hoy queremos una prefectura de eficiencia, de planificación y de capacidad. Informó Adriana Peralta. Y tras los comicios electorales, el Cantón Santa Lucía fue el punto en donde simpatizantes de partidos políticos se enfrentaron. Incluso el alcalde de la localidad resultó herido. Enseguida tenemos un reporte. Santa Lucía, en Guayas, fue el escenario de violentas protestas. Y sobre todo de choques de fuerzas políticas que no aceptaban los resultados que emitía el Consejo Nacional Electoral. Esto hizo que las calles del Cantón se llenaran de manifestantes, piedras y policías. El alcalde en funciones del lugar, Edson Alvarado, tuvo que refugiarse en el edificio del Cuerpo de Bomberos de la Ciudad. Pues minutos antes había sido agredido. Nos cuenta lo que ocurrió. Dice que tras los resultados hubo inconformidades, derivó a que fuera golpeado, nos profundizaba el tema. Y responsabilizo a estos malos perdedores, como son los de la lista 23 de aquí, de Santa Lucía. Y que trataron de ingresar hasta los recintos electorales. Fue una fiesta democrática que terminó en caos. Ganó nuestro candidato de la lista 6. Yo soy el alcalde. Pero nuestro candidato, el de la lista 6, el doctor Waldo Quiza, la ganó. Y la hemos ganado limpiamente. Trajeron gente de afuera para tratar de matarnos prácticamente. Y eso es una tentativa de asesinato. Con el pasar de los minutos y con el fuerte piquete policial, el alcalde Alvarado fue trasladado hasta una casa de salud. Luego de su recuperación, a seguir pendientes de los resultados. Informó Julio César Saona. Bien, vamos ahora a ver los resultados en la página web del CNE, con el cantón Playas, acá en la provincia del Guayas. Mucha atención, si nos ayudan en pantallas, por favor, con la información del cantón Playas. ¿Si la tenemos? Ok, allí de acuerdo a la información que aparece en las pantallas, tenemos en primer lugar a Gabriel Valladares, con el 25.31%. Gabriel Valladares. Luego aparece Dani Mite, el actual alcalde, por creo que buscaba la reelección, con el 16.31%. Después tenemos en tercer lugar a Miriam Lucas, de las filas del social cristianismo. Ella tiene 16.99% de votos. Vamos ahora a ver qué pasa en Durán. Antes, vamos a dar el dato de las actas escrutadas, según lo que aparece aquí en la página web, el 78.91% de actas escrutadas. Vamos a ver qué pasa en el cantón Eloy Alfaro de Durán. Ya dábamos la información más temprano. Luego, Luis Chonillo, de la agrupación política Lista 150, tiene el 36.25%. Luego, la exalcaldesa Alexandra Arce, de las filas de la Revolución Ciudadana, con el 24.50%. Y en tercer lugar, el candidato del PSC, Rodrigo Aparicio, con el 21.05%. Esos los datos de Durán. Y para concluir, en el cantón Simón Bolívar, acá también en la provincia de Guayas, en el caso de Durán, tenemos un total de actas escrutadas del 97.91%. Ok, vamos a terminar con Simón Bolívar. Vamos con Simón Bolívar. A ver, ahí tenemos a María Fernanda Vargas, de la Revolución Ciudadana, con el 41.76%. En segundo lugar, María José Cisneros, con el 16.85%. Y en tercer lugar, Cati Sánchez, con el 15.30%. ¿Cuál es el porcentaje de actas escrutadas? 96.77%. Ahora vamos a San Borondón. Allí el actual alcalde, Juan José Yunes, buscaba la reelección. Juan José Yunes Novak, tiene el 62.76% de los votos. Luego, aparece Andrés Zafadi, con el 25.38%. Y en tercer lugar, Nicolás Rodríguez, con el 10.93%. Allí, se ha escrutado ya el 95.29%. Vamos al cantón Daule. Vamos acá a esta otra pantalla. Wilson Cañizares, del PCC, que buscaba su reelección, tiene el 42.19%. Luego, tenemos a Víctor Medina, con el 21.49%. Y después, en tercer lugar, a Gina Salazar, hija del exalcalde, por el PCC, Pedro Salazar, con el 16.46%. El total de actas escrutadas, el 91.55%. Bien, eso es lo que pasa en el cantón Daule. Vamos con otros cantones de la provincia. De pronto, puede ser Yaguachi, cualquier otro cantón. Tenemos Milagro, ok. Vamos con Milagro. Según los datos que aparecen aquí, Pedro Solínez, el ex superintendente de bancos de la Revolución Ciudadana, tiene el 31.48%. Luego, tenemos a Francisco Ceballos Macías, ex ministro del Deporte y ex gobernador del Guayas, obtuvo el 22.88%. Y en tercer lugar, tenemos a Daniela Azán, hija del alcalde saliente del cantón Milagro, por el PCC, con el 20.11%. Esos son los datos en el cantón Milagro. Adriana, tienes más información. Así es, Jorge, queridos televidentes, 7 de la mañana con 14 minutos. Quiero contarles que hoy será el sepelio del candidato Omar Menéndez, asesinado junto a un menor de edad, también militante, militante del Movimiento Revolución Ciudadana, la noche del sábado en Puerto López, provincia de Manaví. Tras el crimen, la organización política solicitó al CNE el reemplazo del candidato, resolución que estaría lista en una semana. La Junta Provincial Electoral de Manaví dio trámite la solicitud que el Movimiento Revolución Ciudadana planteó para reemplazar a su candidato a la alcaldía de Puerto López, Omar Menéndez, asesinado la noche del sábado. Una vez que hacen la solicitud, inicia el proceso de inscripción de candidaturas. Lo que va a pasar es que va a tomar todo el tiempo de una inscripción de candidaturas, que creería yo que podrían ser entre cuatro a cinco días. El pedido fue presentado basándose en el artículo 112 del Código de la Democracia, que establece un reemplazo de candidatos en casos como estos. Si la candidata es aceptada, será quien reciba los votos del fallecido. Logramos inscribir a una valiente compañera recursionaria, Verónica Isabel Lucas Marcillo. La policía investiga el móvil del crimen que cobró no solo la vida del político de 41 años, sino también la de un menor de 16 y dejó a otros dos militantes heridos. Ingresan una primera puerta, luego una segunda puerta en el segundo piso y en el tercer piso en una terraza. Los sicarios poseen directamente a disparar en contra de la humanidad del candidato. Durante el proceso de sufragio no se registraron incidentes violentos en Manaví, provincia donde ya un candidato recibió un atentado a balas. Javier Pincai sufragó este domingo bajo estrictas medidas de seguridad. Ya el pueblo necesita propuestas, no amedlantar, no matar al que va en primer puesto. En esta provincia las organizaciones políticas buscarán impulsar protocolos para evitar que los candidatos sean víctimas de atentados. Estamos sugiriendo a las otras organizaciones reunirnos para primeramente tener una voz de protesta y tener planteamientos que vayan en mejoras de las próximas elecciones. Los restos de Omar Menéndez fueron trasladados desde el centro forense de Manta, su natal Puerto López, donde este lunes a las 4 de la tarde recibirá cristiana sepultura. Con cámaras Eduardo García desde la provincia de Manaví, informó Wendy Delgado. Siete de la mañana con veintidós minutos, ya estamos de regreso y queremos agradecer también por su sintonía, por haber estado con nosotros en la transmisión especial que tuvimos ayer, usted decide, dos mil veintitrés. Jornada intensa, ¿no? Así es, así es. Más de doce horas. De acuerdo. Entonces ahora, como estamos pendientes de los resultados, de cómo avanza el proceso de escrutinio de actas, queremos darles a conocer el porcentaje en cuanto a las concejalías, los concejales urbanos. Revisemos entonces lo que se publica en la página del Consejo Nacional Electoral, en la provincia del Guayas, en Guayaquil, Circunscripción Urbana 1. Tenemos allí que el movimiento político Revolución Ciudadana tiene un buen porcentaje que representa el cuarenta y cuatro punto veintitrés por ciento y luego el Partido Social Cristiano Madera de Guerrero con el treinta punto setenta y dos por ciento. Y el Partido Sociedad Unida Más Acción con el ocho punto veintitrés por ciento. Eso en cuanto a las concejalías de la circunscripción urbana uno. Revisemos rápidamente en cuanto a la circunscripción dos que se está cargando allí también. Lo reflejamos en la misma tendencia, la Revolución Ciudadana con el cuarenta y cinco punto ochenta por ciento, después el Partido Social Cristiano Madera de Guerrero con el treinta y uno punto sesenta y seis por ciento. Y revisemos ahora la circunscripción urbana tres. Allí difiere y tiene el mayor porcentaje el Partido Social Cristiano con el cuarenta punto treinta y seis y viene la Revolución Ciudadana con el treinta punto ochenta y cinco por ciento. Son los datos hasta esta hora de la mañana siete con veinticuatro minutos respecto a los concejales urbanos en Guayaquil. Jorge. Sí, allí lo interesante es ver cómo quedará esa conformación de la mesa cantonal a propósito de la modificación al Código de la Democracia con el método de Webster. Hoy de los quince concejales el PSC tiene doce. Vamos con otras noticias. La jornada electoral se llevó a cabo con normalidad en Guayaquil. En algunos recintos hubo atrasos de casi dos horas. La jornada empezó temprano. Distintos recintos electorales en Guayaquil se vieron así, con algo de retraso pero listos para iniciar con la fiesta democrática. En el sur de la urbe varios eran los elementos policiales que se hicieron presentes, desplegados en distintos puntos para evitar que ocurra algo inesperado y que se desarrolle con tranquilidad el proceso electoral. Total, el personal está al cien por ciento, específicamente aquí en el distrito estero estamos alrededor de trescientas cincuenta personas, tanto en los recintos como en la seguridad. Recordemos que de igual manera la policía no puede descuidar nuestras labores cotidianas. En Esmeraldas también fue un domingo movido. Todo empezaba con normalidad para las elecciones seccionales en la provincia verde. Quizás con algunos retrasos pero todo se manejaba de manera ordenada. Sin mayores contratiempos hubo algunas personas que no llegaron a tiempo pero ya están todas las mesas como ustedes pueden ver con la afluencia que se esperaba. Está tranquilo, están quizás con un poquito de retraso, sobre todo en la mesa 22 que sufragué recién a la altura de las 7 y 28 se pudo instalar porque no estuvieron presentes los chicos integrantes de la junta. En Milagro los recintos también estuvieron a punto para las elecciones. Las mismas se dieron de la mejor manera, de forma tranquila, informó Julio César Saona. Son las 7 de la mañana con 26 minutos y ahora veamos los datos en cuanto a las respuestas de este referéndum 2023. Las 8 preguntas allí se reflejan en sus pantallas. Las actas escrutadas arrojan los siguientes resultados para el referéndum. En la primera pregunta gana el no con poco más de un 53%. De igual forma en la segunda pregunta vemos esa tendencia de que va ganando el no en todas las preguntas en realidad. La segunda con el 56.9% respecto al sí del 43.91%. En la tercera pregunta, asimismo el no con un 57.56%. En la cuarta, en la cuarta, el 60.79%. Luego, un 61.20%. En la penúltima, 59.5%. Y en la última pregunta pues tenemos que gana el no también en el 59.46%. Y esa es la tendencia en todas las preguntas de este referéndum 2023. Decir la prudencia del presidente Guillermo Lazo ayer cuando ejerció su derecho al voto en las inmediaciones de la unidad educativa del milenio Ileana Espinel, acá en el norte de Guayaquil. Dijo que él prefería esperar los resultados oficiales y como vemos, él no ha tomado ventaja. ¿Hay algún dato sobre el porcentaje de actas escrutadas sobre el referéndum o no? Y que trataba varias aristas, Jorge, también recordemos, no solo el tema de la seguridad, sino reforzar la institucionalidad, hablemos de la fiscalía, lo dijo el presidente, y también temas ambientales. Pero inclusive en los temas ambientales vemos que gana el no. Sí, también se planteaba que el Consejo de Participación Ciudadana ya no tenga la facultad de organizar los concursos de oposición y méritos para elegir a las autoridades de control, que eso pase a manos de la Asamblea Nacional a través de un comité técnico. También se señalaba la aspiración de disminuir el número de asambleístas, que hoy asciende a 137. Lo propio con el monitoreo de los movimientos políticos, para que ya no sean adherentes, sino afiliados quienes se suscriban a estas agrupaciones partidistas. Entonces, eso es lo que ha sucedido. Bueno, ahí está el pronunciamiento popular parcial. ¿Hay algún porcentaje de actas escrutadas en el caso del referéndum? Te quería comentar que los datos continúan actualizándose, pero según lo que yo puedo apreciar en el portal oficial, pues hablamos de las actas procesadas para la pregunta número uno. Van contabilizando por pregunta aquí de un 43.38%. Se van actualizando, todavía no tenemos el porcentaje completo, sin embargo, pues se puede hablar de una tendencia a esta hora de la mañana que predomina el no en las preguntas del referéndum dos mil veintitrés. Siete de la mañana con veintinueve minutos, vamos a una pausa comercial, esto es La Noticia, primera emisión. Ya regresamos. Siete de la mañana con treinta y seis minutos, ya estamos de regreso y tenemos a nuestros equipos desplegados en distintos puntos de Guayaquil. Ahí vemos a José Morales, quien tiene un caso de pornografía infantil. Jorge Salazar se mantiene en el Salón de la Democracia, en la delegación del CNE Guayas, para conocer más detalles sobre el proceso electoral. Jorge, adelante. Buenos días, Jorge, Adriana, José y queridos amigos, efectivamente, importante indicar que continúa el receso en la sesión permanente de escrutinio. Y nosotros estamos expectantes para conocer, reanude este proceso y conocer cómo avanza el escrutinio de cada una de las actas acá en la provincia de Guayas. También importante conocer que, a diferencia de otras elecciones, no hubo desmanes en la madrugada, no hay presencia de integrantes de movimientos políticos, no hubo una especie de festejo tampoco, lo que sí se conoce es que ya se está actualizando la información en la página del Consejo Nacional Electoral. Y, en cuanto a la prefectura del Guayas, existe un procesamiento de actas del 93.05%, que dejan en primer lugar a la candidata de Revolución Ciudadana, Marcela Aguiñaga, con el 34.40%, y le sigue Susana González, con el 25.53%. En cuanto a la alcaldía de Guayaquil, se ha procesado el 93.54%. Aquiles Álvarez ha obtenido hasta ahora el 39.75% y Cintia Viteri el 30.31%. En la lista, pues, les siguen Pedro Pablo Duarte y Jimmy Jairala. Importante indicar que, por 31 años, Guayaquil ha sido manejada por Madera de Guerrero y Partido Social Cristiano, primero con León Flores Cordero, quien tomó el mando y se lo traspasó a Jaime Nebot, el que fue sucedido por Cintia Viteri. Importante también indicar que el 14 de mayo se va a llevar a cabo la posesión de las nuevas autoridades. Revisando las redes sociales de los ganadores virtuales, hemos visto que tanto Aquiles Álvarez como Marcela Aguiñaga se proclaman como ganadores en sus respectivos cargos, como alcalde de Guayaquil, en el caso de Aquiles Álvarez, y prefecta del Guayas, Marcela Aguiñaga, así se observa en sus perfiles de redes sociales. Se tiene previsto que esta sesión permanente de escrutinio se retome a partir de las 8 de la mañana. Me despido recordando que no ha habido desmanes, no hay presencia de integrantes de movimientos políticos, como se ha ocurrido en las últimas elecciones, al menos acá en la provincia de Guayas. Es el reporte, me despido. Ustedes continúan con más. Buenos días. Y muchas gracias por ese reporte, como siempre, oportuno. Por otra parte, queridos amigos, detienen a un hombre acusado de pornografía infantil. Ocurrió en el Cantón Juján, en la provincia de Guayas, y José Morales nos tiene más datos al respecto. Adelante con tu reporte, José, te escuchamos. Gracias compañeros, amigos televidentes. Sí, efectivamente es parte de esas informaciones, de esas noticias que de pronto resultan muy difíciles de transmitir, muy difíciles de llevar a cada uno de sus hogares. Pero es una realidad que está ocurriendo, lamentablemente, y que como padres de familia debemos estar atentos a tratar de detectar, de descubrir y de evitar que este tipo de situaciones se puedan estar presentando con nuestros niños, con nuestros adolescentes incluso. Los detalles a continuación en la siguiente nota sobre esta persona dedicada a la comercialización de pornografía infantil. Veamos. La Policía Nacional logró evitar que se siga comercializando en plataformas de internet material pornográfico cuyas víctimas eran menores de edad. Por este ilícito fue detenido Juan Luis C.F., habitante del recinto La Libertad del sector Tres Postes, en el Cantón Juján, provincia del Guayas. Donde él estuvo compartiendo este tipo de contenido. Dentro de las pericias se pudo determinar que dentro de estos videos existían menores de edad, desde los cero años hasta los diecisiete años que ya constituye un adolescente. Dos inmuebles fueron allanados. En este lugar se incautaron los indicios digitales y físicos. Entre estos, tres terminales móviles y un dispositivo de almacenamiento de información. No solamente son fotografías que pueden expresar su parte de íntima, sino se puede determinar inclusive que existe la relación sexual entre un niño ni adolescente con una persona adulta mayor de dieciocho años. Este delito se tipifica en el Código Orgánico Integral Penal, bajo el artículo ciento tres, que sanciona con una pena privativa de libertad que va desde los trece a los veintiséis años, informó Maite Mora. Veíamos ahí entonces el detalle en torno a esta información de este ciudadano que fue capturado en el Cantón Juján, en posesión de este material que específicamente mostraba a niños y adolescentes en situaciones que se prestaban para la pornografía infantil. Estamos hoy con el teniente Vladimir Ortega, con quien vamos a desarrollar un poco este tema. Primero conocer cuál es la situación actual de este ciudadano detenido, si hay ya una prisión preventiva en su contra. Buen día, bienvenido. Buenos días, muchas gracias. Sí, en este caso se dio la audiencia, se dictó prisión preventiva, el inicio de instrucción fiscal por noventa días, y se le está imputando el delito de pornografía infantil. ¿Usted sabe si él era quien grababa este material o si él simplemente se dedicaba a la comercialización? En primera instancia, en las investigaciones dentro del territorio digital, se podría determinar que esta persona, a través de mensajería instantánea, podría estar compartiendo este tipo de contenido, desnudos, semidesnudos, representaciones con contenido explícito de pornografía infantil. Posterior, luego en las investigaciones, se podrá determinar si es que esta persona también podría haber estado realizando este tipo de actividad, produciendo ese material. En este momento, lo que se tiene es que se podría estar compartiendo pornografía infantil a través del territorio digital. Teniente, de pronto, si nosotros nos enteramos de que se está presentando una situación como esta, pornografía infantil o abuso sexual en contra de menores, ¿cómo lo denunciamos, teniente? Claro, hay varias maneras de poder denunciar cualquier delito. Uno de ellos sería el 1-800-delito. Para el tema de delitos sexuales es la opción 4, maltrato infantil. Es totalmente reservado, se puede realizar cualquier tipo de denuncia. Se puede hacer una denuncia formal en coordinación con Fiscalía para que pueda investigarse. O inclusive se puede tratar de una flagrancia en donde a través del 911 se puede realizar una denuncia en ese momento para ver si se puede tratar de una flagrancia y se puede actuar inmediatamente. Y a través de este 1-800, ¿el denunciante tiene que registrar su nombre, el número de cédula, algo o nada? No, es totalmente confidencial. En ese sentido, la ciudadanía puede realizar una denuncia en donde nosotros podemos realizar una investigación y poder rescatar niños, niñas o adolescentes en situación de vulnerabilidad. Más aún cuando hablamos de un tipo de delito fuerte como es la pornografía infantil. En esta situación, ¿cómo detectar de pronto que nuestros niños o nuestros adolescentes están siendo víctimas de alguna persona que los utiliza para ello? En este sentido, hay que tener mucho cuidado en el tema del manejo de Internet, redes sociales y mensajería instantánea. Porque por lo general es por donde se puede a un niño o niña o adolescente reclutar para poder realizar este tipo de actividades que en sí, obviamente, tiene un delito bastante fuerte, ¿no? Pero depende de nosotros también como ciudadanía, como padres de familia, estar un poquito más pendiente de nuestros hijos y ver cómo nosotros podemos tener un cierto control en el tema de manejo de redes sociales. ¿Cómo ellos enganchan de pronto al niño? ¿Cómo llaman la atención del adolescente? Obviamente, dentro de la mensajería instantánea, por lo general se hacen pasar por chicos de su misma edad o simplemente personas que pueden estarles reclutando para ofrecerles dinero, regalías, algún interés para ellos para que puedan realizar este tipo de actividades. En este caso, como usted lo señala, lo que llevó a dar con el paradero de este ciudadano es porque él mismo se entregaba de distribuir o promocionarse mediante mensajes de texto, ¿no? La Policía Nacional, a través de la Dirección Nacional de Investigación contra la Violencia de Género, Mujer, Familia, Niñez y Adolescencia, trata de personas y tráfico ilícito de migrantes a través de la Embajada Americana del Departamento de Seguridad y el Departamento de Protección Infantil, realizan en coordinación con la Policía Nacional del Ecuador y con la Fiscalía este tipo de actividades en donde nosotros como agentes, mientras realizamos investigaciones en territorio digital, nos ayudan para determinar de estas personas qué podrían estar produciendo, almacenando, distribuyendo material explícito con el contenido de niños, niñas y adolescentes en situación de pornografía infantil. En el caso de este ciudadano, ¿niños de qué edades básicamente se los podía apreciar en estos videos? En esta situación nosotros lo que podemos decir es que con la colaboración de la Embajada Americana estas plataformas nos ayudan a ver contenido sexual explícito de pornografía infantil. Infantil puede ser un niño desde los 2, 3 años, un año hasta puede ser 16, 17 años. Pero exclusivamente nosotros podemos determinar con estas investigaciones que es pornografía infantil. Teniente, ¿cuál sería la sanción de encontrarse lo culpable una vez que sea sentenciado? ¿Cuál sería la sanción que enfrentaría este ciudadano? El artículo 103 del Código Orgánico Integral Penal nos indica que el delito de pornografía infantil está apenado por una pena privativa de libertad de 13 a 16 años y el de comercialización de pornografía infantil de 10 a 13 años. ¿Suman allí las sentencias o no? Ya dependería de Fiscalía y la Unidad Judicial. Perfecto, estamos culminando, Teniente. Una vez más, reiterenos el número a través del cual podemos hacer la denuncia de manera confidencial. Claro que sí, es el 1-800-DELITO. Opción 4 es para el tema de violencia intrafamiliar, también infantil, abusos, maltratos. Es totalmente confidencial, se puede realizar la denuncia y obviamente nos dan luces a nosotros para poder seguir investigando y poder rescatar en la posible vulneración de niños, niñas y adolescentes. Más aún en este instante que tenemos una situación violenta en nuestro país y tener más control ante los niños, niñas y adolescentes. Muchísimas gracias, entonces, ya lo saben. Ante esta situación existe una línea, 1-800-DELITOS. Opción 4, para que usted pueda realizar su denuncia de manera confidencial. Compañeros, ustedes en estudio, con más información. Buenos días y muchas gracias por tu informe, José. Vamos con otras noticias. Cuatro personas murieron y cinco quedaron heridas durante un ataque a bala, durante un evento deportivo en una cancha en la Vía Ecológica en Quevedo, provincia de Los Ríos. La policía investiga este hecho violento. Los cuerpos quedaron en la cancha del sector La Isla de la Ruta Ecológica en Quevedo. Tres hombres murieron al instante y otro en un hospital de la localidad horas después. En total, cuatro víctimas mortales de un ataque armado durante un encuentro deportivo. Llegaron en un vehículo, camioneta doble cabina, color blanco. Se habían deserbancado del vehículo y habían procedido a buscarles a las personas que estaban seleccionadas para ser víctimas. Dos de las víctimas tienen a su haber antecedentes delictivos. Por este motivo, la policía considera que el ataque fue direccionado. Personas que tienen antecedentes delictivos por tenencia de arma y también por robo. Dentro de la investigación se establecerán si efectivamente existen víctimas colaterales. Otras cinco personas, entre estas una mujer, resultaron heridas por los proyectiles, tanto de fusil como de un arma 9 milímetros. Hasta el momento, en este caso, no hay detenidos. Desde Los Ríos informó Odette Camacho. Siete de la mañana con cincuenta y seis minutos. Estamos de regreso y gracias por permanecer en nuestra sintonía. A esta hora de la mañana tenemos los datos actualizados que los vamos a poner en sus pantallas sobre la prefectura del Guayas. Ahí está el porcentaje de la virtual ganadora en esta dignidad, que es Marcela Aguiñaga, con el 34.40%. Mientras que Susana González, del Partido Social Cristiano, tiene un 25.53% hasta el momento. Y el número de actas procesadas es del 93.5%. También queremos conocer de la prefectura de Pichincha. Vamos a revisar entonces. La prefectura de Pichincha. Paola Pavón tiene el 27.97%. Mientras que Guillermo Churuchumbi tiene el 25.55%. Allí van el 99.58% de actas procesadas. Y tras conocerse los resultados de las elecciones seccionales dos mil veintitrés, los candidatos de la Revolución Ciudadana festejaron su triunfo en la provincia de Pichincha. En la siguiente nota veamos las primeras declaraciones de la prefecta reelecta, Paola Pavón, y el nuevo alcalde de Quito, Pavel Muñoz. Con el 99.97% de las actas escrutadas, el bloque político Revolución Ciudadana confirmó su triunfo y supremacía en la provincia de Pichincha. Paola Pavón fue reelecta con el 29.97% de la votación, mientras que Pavel Muñoz conquistó la alcaldía de Quito con un respaldo del 25% de los ciudadanos. En sus primeras declaraciones, Pavón agradeció el respaldo de su movimiento político y de los pichinchanos quienes valoraron positivamente su gestión. Son resultados que no solamente avalan la gestión, avalan estos tres años y medio, avalan la postura de la Revolución Ciudadana, sino que también nos permiten proyectarnos con un crecimiento importante en esta que es la capital de los ecuatorianos y ecuatorianas. La ex asambleísta del correísmo también señaló que este triunfo electoral es una revancha política y personal. También significa una reivindicación de la justicia, una reivindicación de la justicia que hoy viene del pueblo de Pichincha y de Quito y eso nos compromete aún más para seguir trabajando y seguir avanzando en nuestra provincia. Pavel Muñoz, por su parte, agradeció la confianza al pueblo quiteño y anunció que trabajará para solventar las necesidades de la capital. A las personas que nos permitieron llegar a sus casas, conversar con ellos y hacernos conocer su realidad, les doy mi agradecimiento sincero. Y cierro ese agradecimiento con el agradecimiento también a nuestra fuerza política, a nuestra militancia. Además, en su intervención, rechazó tajantemente la violencia política que se evidenció en estos comicios seccionales. Han habido cerca de 15 atentados a candidatos de distintas fuerzas y tendencias políticas en estas elecciones. Esto es una barbaridad. Uno es una barbaridad. Quince es una cosa imperdonable. Por lo tanto, esto debería significar que lo primero que debemos hacer después de los resultados, sea cual fueran estos en los distintos rincones del país, es una cruzada por la paz. Informó Álvaro Terán. Muy bien, y nos despedimos con el pensamiento del día. La democracia es el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Que así sea, Jorge. Así finalizamos y muchísimas gracias a todos ustedes por haber estado con nosotros. Sí, a propósito de las elecciones, hoy a las 8.30 en punto estará con nosotros la virtual prefecta del Guayas, Marcela Aguiñaga, de la Revolución Ciudadana. Así que los invitamos a que estén atentos a esa entrevista. Un abrazo. Ya viene la noticia de la comunidad. Así es, ya están listos los compañeros. Buen día. ¡Gracias!